Voy a grabar la sesión, si no hay inconveniente. Posteriormente vemos cómo hacemos la difusión de los contenidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinario sobre oportunidades de negocio e inversión en Kenia que Extenda organiza en colaboración con la oficina comercial de Nairobi. Mi nombre es Álvaro Parga, dentro del Departamento de Desarrollo de Mercado de África y Medio me ocupo del área de África subsahariana. Una zona en la que ya saben, se habrán dado cuenta, porque no sufren, la que Extenda pues se ha esforzado, se lleva esforzando en los últimos meses con el objetivo de mejorar la posición de la compañía de Extenda y por tanto de las empresas andaluzas, el peso que tenemos en esa zona. Y para eso contamos con el mejor aliado que podíamos encontrar que es ICEX y sus oficinas comerciales alrededor de este área y las personas que con la mayor profesionalidad trabajan ahí. En este caso, don Julio Rasilla, que es agregado comercial, dentro de la oficina comercial, evidentemente, y don Enrique Álvarez, analista de mercado. He enviado un par de líneas con el perfil profesional de nuestros ponentes, de manera que no voy a quitarles más tiempo yendo a esto, y nos metemos en materia. El objetivo del webinario es tener una visión general, en principio macroeconómica, que es la que vamos a tratar con don Julio Rasilla, y luego yendo un poco a algunos puntos de sectores de oportunidad, que es lo que veremos con Enrique Álvarez, ya digo, para ponernos un poco en situación, y también con el objetivo de que las empresas andaluzas, o sea, de despertar el interés por el país en las empresas andaluzas y aprovechar la misión que Extenda tiene previsto organizar junto a la oficina comercial a finales de mayo, si no me equivoco, y luego los productos o los proyectos individuales que podemos desarrollar en aquel mercado. Sin más, bueno, como siempre, a la derecha de la pantalla hay un chat en el que trasladamos las preguntas que queremos hacerle a los ponentes, y al final tenemos un turno para resolver estas dudas, y quizá me olvide algo, pero ya lo retomamos después. Así que, sin más, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los miembros de la oficina comercial, y doy paso a don Julio Rasilla, por favor. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. De cara a aquellos asistentes que no conocen África del Este o que no han estado en estos mercados, probamos a los asistentes que sí conocen el mercado y que tengan un poquito de paciencia para que nos permitan presentar un dibujo un poco más amplio de la situación de que... Vamos a compartir pantalla, a ver si se ve. Nos lo confirmáis, por favor. Gracias. Enrique, debéis de tenerlo en... Como vimos esta mañana... Sí, es que no... Vamos, es un problema técnico que no nos aparece el icono de... Aparece el icono, pero está como difuminado, ¿no? Como si no... Voy a intentar compartir el archivo. Vale, perfecto. A ver si tengo más suerte con esto, ¿vale? Saludito. A ver si nos carga aquí. Y parece que sí que está cargando. A ver, un segundito, por favor. Confirmo en cuanto que lo veamos. Gracias. 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 Nada, ¿no? Ya ha cargado el archivo, pero pone convirtiendo, a ver si se ha hecho este, ya ha cargado el archivo. ¿Cómo podemos llegar? Sí, seguimos aquí pendiente de la carga del archivo. A ver, yo creo que ya voy a poner compartir ahora, a ver si tenemos suerte. Y lo podéis ver, ¿no? Ahí está, perfecto. Sí, se desconfigura un poco, pero bueno, perfecto. Bueno, pues vamos adelante. Disculpen todos, por favor, esta mañana hicimos una prueba y funcionaba perfectamente. Bien, hemos estructurado la presentación en dos partes. Una parte general que presentaré yo, que son situaciones y datos macroeconómicos de Kenia. Y mi compañero Enrique hablará posteriormente de los sectores que están representados por ustedes. Por supuesto, al final, yo creo que lo más interesante es el turno de preguntas, con independencia de que nos puedan escribir mañana, pasado o cuando ustedes entiendan. Bien, la oficina económica comercial en Kenia está situada en Nairobi y cubre nueve países. Los seis países de la comunidad de África del Este, que son Kenia, Tanzania, Uganda, Uganda, Burundi y Sudán del Sur. De relevancia, hoy en día, hay cuatro países dentro de la comunidad, que son Kenia, el más importante, Tanzania, que sigue, pero casi a mitad de interés, y Uganda. Ruanda es un país muy interesante para hacer negocios, que está creciendo a un gran ritmo anual, pero los intercambios con Ruanda de momento son muy reducidos. Burundi es prácticamente anecdótico y Sudán del Sur lo mismo. Los otros tres países que abarcamos o que monitoreamos desde esta oficina son Mauricio, Seychelles y Somalia. Además de esto, queríamos comentarle rápidamente los servicios que prestamos aquí, que son principalmente de apoyo e información, pero los ampliará mi compañero Enrique. ¿Tú me puedes dar la pregunta? Sí. Bien. ¿Lo haces? ¿Lo haces, lo 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 haces. El área asombreada de color verde es la Comunidad de África Oriental o East African Community. Tiene una población cercana a unos 200 millones de habitantes, tiene gran cantidad de recursos naturales y se están haciendo muchas, una gran inversión en infraestructuras de transporte y energía principalmente. Es un área, según el país, relativamente estable, siempre hablando en términos de África. Y un dato importantísimo para todos ustedes es que el crecimiento poblacional medio, según el país también, está entre el 2,5 y el 3% anual. Bien, este es un mapa de Kenia, vemos que rinda al norte con Somalia, Etiopía, Sudán del Sur, hacia el este con Uganda y hacia el sur con Tartania. Hay dos principales puertos de entrada hacia los países que no tienen libera, no tienen acceso al mar, que son los puertos de Mombasa, en Kenia, y el puerto de Dar es Alán, en Tanzania. Gran parte de las obras de infraestructura que se están realizando son para facilitar el acceso al mar de bienes y mercancías que vienen de ultramar o de las propias exportaciones de los países interiores. Dentro de, hay un dato que habla del crecimiento del África subsahariana, en el medio, datos 2019, un 3%, todos los países que estamos comentando han tenido crecimientos superiores. Kenia, 5,4%. Unos aspectos a destacar respecto a la economía keniana es que es la cuarta mayor economía del África subsahariana o la sexta del continente. El crecimiento es sólido, salvo, naturalmente, paréntesis que hemos sufrido en todo el mundo el año pasado. El clima de hacer negocios de Kenia, según el Banco Mundial, ha aumentado o ha mejorado de la posición 113, tenemos ahí registrada, hasta la 56 en el 2020, esto en 5 años. Ahí tienen también como referencia la posición de España o de Urbana, que como les comentaba, está muy bien considerado a nivel internacional. Algunas cifras de Kenia, el PIB de Kenia es 3 veces superior, 13 veces superior al PIB keniano, toma 100.000 millones de dólares, frente a 1.300.000, pero los ritmos de crecimiento son bastante superiores. Otra característica que tiene es que la superficie del país es prácticamente igual que la española, alrededor de medio millón de kilómetros cuadrados y la población es muy similar. Según algunas fuentes 52 millones, según otras 47, 48, 49 hemos puesto ahí. Si mirar la población, si mirar el tamaño, hay un PIB 13 de 15.000. Creo que está creciendo en población y económicamente. El desglose del PIB por sectores en Kenia, ahí sí que vemos unas grandes diferencias respecto a España. Vemos que el sector agrícola tiene un peso en el PIB de casi el 35%, pero casi el 55% de la población depende de este sector. Mientras que en España, porque puedes hacer una comparación, la agricultura supone alrededor del 4% del PIB, nos referimos a la agricultura como sector primario y es menos del 3% del empleo. Por su parte, el sector servicios, que está creciendo en Kenia, es a grado de la mitad del PIB, pero ocupa solo el 38-40% del empleo. Frente a España, que tiene el 70-75% de la población empleada en servicios. El COVID, como bien saben, por desgracia, ha tenido un impacto negativo en todo el mundo. Los últimos datos que tenemos del FMI, con las últimas estimaciones, sin embargo, se actúan a Kenia en una posición relativamente privilegiada, ya que calculan que el PIB casi no ha sufrido. Tiene un menos 0,1% de evolución frente al año pasado, al año anterior, al 2019. Pero una expectativa de recuperación en V con gran fuerza para 2021, de más del 6-7%. Un dato importante para todos ustedes es no solo el comportamiento económico, sino también el nivel de renta. Un dato importante y muy positivo es que en los últimos 10 años, el PIB por per cápita en paridad de poder adquisitivo se ha llevado de los 1.300 dólares a 4.500. Eso quiere decir que se ha duplicado en 10 años. Otro rasgo característico es que el empleo formal no llega al 20% del empleo a la población. Kenia está considerado un país de renta media-baja, del Banco Mundial, pero hay que tener en cuenta la definición de lo que es un país de renta media-baja. Es aquel que tiene el PIB comprendido entre 1.036 y 4.045 dólares. Esto es 10 veces menos que los niveles que tenemos en España. En España el Producto Nacional Bruto estará en 26.000 dólares al año y en paridad de poder adquisitivo puede estar en 40.000 o 45.000 dólares. En este mapa hemos querido mostrarles cuáles son los principales centros económicos y poblaciones de Kenia. Como ven, la mayor parte de la población se sitúa en el sur del país. Y, por otro lado, los centros turísticos, los destinos turísticos. Sin duda, si van a hacer un viaje de pocos días para hacer negocio, tienen que venir a Nairobi y en algún caso podrían visitar a Mombasa. El resto de las ciudades tienen menos relevancia y todas las sedes importantes de empresas están en esta zona. Por otro lado, para aquellos que tienen relación con el sector turístico, les hemos incluido los principales destinos de playa o de safari. Las principales exportaciones de Kenia no hacen más que reflejar la gran importancia del sector primario son té y café, principalmente té, segundo seguido de café, pero también plantas vivas y flores. Hay una gran industria de flores alrededor del lago Nairobi y es una industria que manejan principalmente los compradores holandeses. Las relaciones comerciales con Kenia no son extremadamente grandes, pero sí podemos decir que se han duplicado en diez años. España exporta principalmente bienes industriales y importamos de Kenia los que exportan a Kenia, que son productos del sector primario. Las empresas que exportan a Kenia alcanzan los volúmenes que manejamos anuales, están entre 80, 90, 100 millones de euros según el año y hay de 900 a 1.000 empresas que exportan. Y el 30% de ellos, alrededor de 300 empresas, son exportadoras regulares, es decir, empresas que han exportado los últimos cuatro años. Hay también una gran concentración de exportaciones en las principales empresas exportadoras. Pero vemos también un reciente número de empresas interesadas y con presencia en el país. Hemos puesto en la presentación, para que pueda consultarlo, las principales importaciones de Kenia, de todo el mundo, no solo de España. Y de aquí deducimos que hay oportunidades de negocio en la exportación de marinaria española, equipos eléctricos, vehículos, pero también de cereales, productos plásticos, productos químicos. Y también de servicios de ingeniería y consultoría, principalmente para la energía. Hay mucho interés en continuar con las energías renovables y en el sector transporte e infraestructuras. Les comentamos brevemente, probablemente muchos de ustedes nos conocerán, tres instituciones del Estado que apoyan a la empresa exportadora española, como son el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española, que es bien, esto es para, se puede dedicar a créditos comerciales o a implantación, la implantación productiva. CESTE, para crédito, seguro de crédito a la exportación, crédito comercial, o COFIDES, que tiene un papel en el desarrollo sostenible o en la implantación comercial. Bueno, pues, si os parece, pasamos al segundo bloque, que es un bloqueo, sobre todo teniendo en cuenta los sectores de los participantes, que por otro lado coinciden también con lo que se suele exportar más de España hacia Kenia, y las consultas que nos llegan de empresas, vamos, suele ser de estos sectores. Lo primero que decimos a las empresas es que no son mercados para iniciarse en la exportación. Normalmente, bueno, podría haber casos puntuales o productos muy de nichos, pero lo habitual es que la gente que llega al este de África ya venda, digamos, en el norte de África, en Latinoamérica a lo mejor, en el oeste de África, y casi en la última área del continente que viene es al este, ¿no? O por lejanía a lo mejor, o por relaciones comerciales históricamente no han sido muy grandes. Y aparte, pues, hay, claro, un coste logístico, bueno, que para la parte oeste de África, pues, la promoción también, digamos, costes de viajes y desplazarse al mercado, marketing, introducir una marca nueva es complicado, porque también hay muchísima competencia internacional, en Kenia hay, vamos, están empresas multinacionales de todos los sectores. Y el tamaño del mercado, por otro lado, tampoco es muy grande a día de hoy, ¿no? Lo que sí que vemos es que podría ser una oportunidad para posicionarse, porque, bueno, pues, como habíamos comentado antes, los crecimientos demográficos son muy grandes, o sea, un 3% al año, significa que Kenia va a pasar de 48 millones a 90 millones, a lo mejor, en 2050. Tanzania pasaría de 60 a 120, o sea, que son, vamos, casi prácticamente dúplicas en la población, y estaríamos hablando en el mercado común, de 300 millones de consumidores, que, bueno, pues, las marcas que se introducen en el día de hoy, y si va todo bien y sigue creciendo la renta y demás, pues, no lo sabemos, pero, vamos, si el momento para posicionarse o introducir un producto, pues, es un buen momento. Y, bueno, pues, respecto a la vida centrada, como en cualquier mercado, prácticamente no tiene, no tiene tampoco mucha especificidad, digamos, pues, por un importado distribuidor, o vender cliente final, o para ciertos tipos de empresas, pues, les puede interesar establecerse en Kenia, bueno. Los impuestos son altos en Kenia, entonces, los precios, esto es un país barato, o sea, casi todos los productos son, vamos, productos de consumo, etc., son más caros que en Europa, ¿no? Oye, a nivel de los países africanos, pero están entre los países más caros del continente, ¿no? Entonces, básicamente hay un agrancel que se aplica a toda la comunidad de África del Este, que es un agrancel externo común, como hemos dicho, es un mercado común, y, básicamente, se divide en tres franjas, que es un 0% para materias primas, 10% para productos intermedios y un 25% para productos finales, ¿no? A esto hay que añadir, pues, un 16% de IVA, una, vamos, un formulario de importación que es un 3,5% del valor de la mercancía, un 2% por una tasa que se ha puesto para el desarrollo del ferrocarril, y, además, pues, hay otros impuestos como los impuestos especiales, que ya veremos que son muy altos, y, bueno, pues, sí, tipo de impuesto de árboles críticos documentados y que no se aplican a otro tipo de operaciones. Además de pagar los agranceles, pues, hay que cumplirlo con los estándares kenianos, ¿no? Esto, como otros países africanos, requiere un análisis previo en origen al envío. Entonces, hay, para los productos con origen en España, el Buró Keniano de Estandarts, que es como Aenovra, aquí en Kenia, pues, ha designado a tres compañías que operan en España, que es Puro Veritas, SGS e Interpec. Esto es un... se requiere un envío, o sea, un certificado, perdón, por envío y por referencia. ¿Qué quiere decir? Que si uno manda 500 referencias de vino en un contenedor, pues, va a tener que hacer 500 de ese análisis y cada uno a 600 euros. O sea que, ya de cara práctica, a la hora de enviar, lo que hace aquí, pues, pues, no suele ser conveniente hacer un subtítulo muy grande de productos en un contenedor con pocas referencias y mucho volumen, ¿no? O sea, por lo menos para productos de, digamos, que... el valor que hemos visto, digamos, que es superior al producto muchas veces, Entonces, pues, hay que tener en cuenta esto. Y luego, pues, muchos productos, como en otros mercados, requieren registro. Pues, insecticidas, pesticidas, este tipo de agroquímicos, pues, en el país control productor. Los cárnicos requieren permisos de importación del director de servicios veterinarios. Los medicamentos y cosméticos, pues, el organismo regulador de los medicamentos y así. Esto tiene una... Vamos, tiene un... un procedimiento que suele ser fuente de conflictos porque el registro lo tiene que hacer un agente de aquí local. Si no lo hace o si luego no... no importa, para cambiar el agente se requiere la no objeción del agente anterior. Entonces, digamos que... que se usa todo eso para bloquear a marcas que no... Si hay, por ejemplo, un distribuidor que ya distribuye vuestra competencia, si os dicen, sí, sí, lo registro yo, pues, a lo mejor, en realidad, es que lo que te va a hacer es bloquear el mercador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el... con la selección de la gente porque puede dejarse para siempre fuera del mercado. Para eso os podemos ayudar aquí en la oficina. Luego, ya viene un poco sectorialmente los participantes. Hemos intentado poner así, bueno, cuatro notas de los sectores para dimensionar un poco el tamaño del mercado y demás. Vemos que aquí las importaciones de aceite de oliva se han duplicado, pero bueno, estamos hablando de que ahora eran dos millones de dólares y hace cinco años eran un... cero de un millón, ¿no? Entonces, estamos hablando de un mercado pequeño en el que España tiene la mitad de la copa de mercado, ya están presentes las principales marcas y, bueno, hay bastante competencia española-italiana, ¿no? Luego, el precio de venta es muy alto, pues, no sabemos si hay aquí un cartel entre los distribuidores porque, vamos, los precios... Vemos que el litro se compra a 350, pero cuando aparece en el supermercado aparece a... pues, a 10 dólares o más, Un poco justificado porque no hay impuestos específicos que, vamos, que lograran tanto el producto, ¿no? En el caso del vino, pues, también, mire, hablamos de un mercado de 20 millones de dólares. Ha subido mucho, pues, hemos tenido los últimos 10 años de crecimiento de doble dígito y aquí España sí que ocupa un lugar bastante modesto para el potencial que tenemos, ¿no? Porque, bueno, pues, vemos que las cantidades son pequeñas, pues, incluso Italia, ¿no? Está exportando más que nosotros y sobre todo lo malo como veremos en esta siguiente diapositiva es que como pasa en general en nuestro mundo, pues, el vino español es prácticamente que se vende a más bajo precio, Vemos aquí que Francia vende su tonalada de vino a casi 9.000 dólares, nosotros lo vendemos a, pues, pues, sería bueno intentar venir aquí con con vinos de, vamos, de mayor valor que los que por desgracia estamos teniendo ahora que como vemos en esta depósitiva anterior el impuesto especial solo, aparte de todos los demás que hemos visto son 1,50 euro por los libros, entonces, pues, bueno, pues, eso resulta que el típico vino de cartón que en España vale 1 euro que vale como 5, ¿no? entonces, pues, pues, bueno, teniendo en cuenta todos los impuestos recomendamos un poco enviar productos de mayor valor, ¿no? Textil, que había una empresa por ahí apuntada también, pues, bueno, hemos puesto dos fotos del canal moderno de distribución y el canal tradicional, ¿no? Pues, veis que aquí está, por ejemplo, esta tienda que tiene tiendas de Springfield, Woman's Secret y Cortafiel, está Mango con franquicias, está el franquicia de Olíbenes de Inditex, bueno, Mr. Jeff, que es una franquicia española de lavanderías, que tampoco tiene mucho que ver con el textil, pero, bueno, algo tiene, y entonces, como mercado de exportación de textil, pues, no es un gran mercado porque aquí la mayoría de la gente compra esto que hemos puesto Mi Tumba, es ropa de segunda mano, que viene de Europa de Estados Unidos y luego, hay cada vez más cadenas internacionales, pero, bueno, eso apuntan, digamos, a la clase muy alta y no, vamos, a día de hoy todavía no es un mercado de exportación de textil, lo que sí puede ser, hay bastantes condiciones para mejorar la, ¿quién es un exportador de textil importante en el contexto africano? Y están, vamos, en la intención de los gobiernos y las instituciones es fortalecer un poco en el sector textil para exportación, ¿no? Entonces, hay una serie de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea y el acuerdo continental de la zona de libre comercio africana, pues, bueno, parece que son condiciones buenas para producir en Kenia, ya sea para exportar a Europa, a Estados Unidos o al resto de África. Y luego, hemos apuntado el comercio electrónico, esto es importante para empresas, a lo mejor, de este sector o de sectores tipo, pues, de productos gourmet o demás que en otros continentes sí que pueden enviar por cuirón desde España, aquí, aquí paga todo absolutamente impuestos y el avancel puede ser más porque, bueno, pagan impuestos y pagan a veces retrasos, cada día que no recoges el paquete es un mineral, o sea que digamos que es habitual que el coste de los impuestos y el envío se pegan del producto o que no salga a cuesta. Siguiendo un poco con bienes de consumo y ya más en general, pues, el elemento fundamental que hay en el Ciencias de la región es que la clase media es considerable. Hay una clase media bastante grande, digamos, para el contexto africano. El nivel de educación es bastante alto y la penetración de Internet es de las primeras, vamos, es de los primeros países del continente en penetración de Internet y luego tiene una diáspora bastante cualificada, sobre todo en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia. Entonces, el geniano en general, comparado con los vecinos, está mucho más dispuesto a probar productos nuevos, conocen mucho mejor los mercados internacionales y los productos que se han de por el mundo y demás. Luego, por otro lado, aquí hay distribución moderna. La mayoría, por supuesto, es tradicional, pero aquí hay decenas de centros sociales. Está Carrefour, hay cadenas sudafricanas como Sofright, The Game, cadenas locales que operan por toda África del Este, franquicias internacionales, como hemos visto, es de los pocos países, quitando Sudáfrica de África subsahariana que tienen una distribución moderna para el cuerpo institucional. Para las empresas de agricultura y ganadería, entendiendo, pues, irrigación, invernaderos, agroquímicos, salud animal y demás, pues, esos son mercados que en el negocio de África del Este bastante importantes. Cuando, como anécdota, siempre que vamos a intentar vender equipos de irrigación españoles, pues, nos dicen, aquí usamos irrigación natural. Si llueve, hay irrigación y si no, hay irrigación. Esto está cambiando, sobre todo para los sectores de exportación como agricultura y flora cortada. Esto sí que hace muchos años se cuentan con, vamos a ir delegados aquí de Netafim, que es una empresa para el líder mundial en equipos de irrigación y nos cuesta bastante vender los equipos, porque esta gente tiene aquí servicio postventa, lleva más de 30 años y, vamos, pues, es un poco un hábito para la región que, por otro lado, tiene un granza de potencial. Siguiendo con esto que hablábamos de la agricultura con un poco más de debatidura añadido, que es el segundo exportador del mundo, el cuarto de feo cortada, algunos otros han perdido alguna posición y el octavo de aguacate, que ha ganado muchísimas posiciones. En invernaderos, no hay mucho aparte de la flor cortada, cada vez vemos más, pero no es un potencial porque no se usa muchísimo la tecnología de invernaderos. Para agroquímicos, hay bastantes oportunidades para fritos sanitarios, insecticidas, fertilizantes, sobre todo sólidos, porque cada vez entran más los líquidos. productos de salud animal como vacunas, otros equipamientos como silos, agrotextiles, equipamiento para agricultura, ganadería, digamos que esos son productos que se están exportando ya y para el crecimiento. Luego, para empresas de consultoría y ingeniería, las mayores oportunidades se encuentran en los proyectos financiados por multilaterales. No porque no haya oportunidades en proyectos financiados por los gobiernos, pero, bueno, son mucho más difíciles de cobrar, ¿no? Lo que ofrecen las multilaterales es la garantía de cobro en casi todos los casos. Los sectores de más oportunidad, pues, energía, agua, transporte y medio ambiente. Problemas que se pueden plantar, pues, como hemos dicho después, temas de cobro fundamental, ¿no? Aquí en África y en África del Este en particular es muy habitual hacer un proyecto y no cobrarlo, ¿no? Entonces, pues, mejor que no todo lo adjudiquen y no ver si nos hace estructura porque luego, pues, a veces no es que no quieran pagar, pero, bueno, se organizan mal o se dilatan los pagos muchísimos años y, vamos, algunas empresas pequeñas no pueden aguantar y directamente, pues, vamos, pues, pues, se han, con esto se han quedado muy afectadas. Hay otro tema a tener en cuenta, si uno factura desde España hay una retención obligatoria no recuperable del 20%, entonces, pues, hay que tener la picardía un poco de facturar el importe que quieras recibir aumentando, vamos, con la fórmula correspondiente con un 20% y, pues, en este sector la oficina sobre todo ofrecemos apoyo para identificar socios locales que muchas veces son necesarios, podemos ir a visitas obligatorias a la obra, recoger pliegos, entregar ofertas, etc. Como hay bastantes empresas interesadas de Tanzania, pues, vamos a pasar un poco así a la buena pluma. El producto interior ruto, creo que es alrededor de la mitad, un poco más de química, el crecimiento superior, es un crecimiento, pues, del estado del 7% en los últimos, pues, no sé, pero 8 o 10 años, ¿no? Muchísimos. Y, entonces, hacer que despierte muchísimo interés, luego lo que nos hemos encontrado, es que la clase media es mucho más reducida, es un país un poco más estereotípico en África, en el sentido que hay una pequeña élite con mucho poder adquisitivo y la mayoría de la gente, pues, con dos o tres dólares al día o menos y no serían consumidores para la mayoría de productos. Además, son, vamos, el país tiene una historia sólida del socialismo hace unos años, pero digamos que es un influido también para, digamos, un poco más el pensador extranjero, si hemos dicho que el ingeniero es muy globalizado, amante de las novedades y demás, el trabajador tiene un poco mentalidad de que, vamos, de que el extranjero, a ver, cuidado, ¿no? Y hay oportunidades, pues, más bien en el desarrollo de la manufactura local, vamos, proyectos de ingeniería y ese tipo de sectores más que en consumo, ¿no? Que sí que hay oportunidades, pues, hay puntos turísticos importantes, hay en Zanzibar, hay en Zanzibar, están en Río y Melía en Zanzibar, vienen en el parque de Sereneti, o sea, sí que hay oportunidades, pero digamos, para los participantes en este seminario, pues, un poquillo menos. Queremos poner una diapositiva también de fraudes para, vamos, para prevenir un poco porque esta zona es una zona que se produce muchísima fraude empresariales. Pues, hay algunos que casi cada semana vemos aquí en esta oficina y para que, vamos, para que prevengáis que no suceda, pues, puede ser una empresa que nunca habéis escuchado la reina y de repente os pide en tres contenedores pedidos anormalmente grandes sin relación con el día previa. Otra tipología de estafa que hemos visto últimamente es que se suplanta a empresas multinacionales, digamos, se crea una empresa Philips, Uganda, como no está registrado lo pueden registrar legalmente y hacer un pedido, tú como es una empresa multinacional confías en ellos, envías el pedido a 90 días de pago y llega el contenedor, lo recogen y nunca se produce el pago, entonces, aunque se detecte, es muy complicado que podamos hacer nada porque, en realidad, ellos han registrado una empresa con un nombre que no estaba prestado a libre y el impago no lo hacen hasta que pasan 90 días, entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Otra cosa para impagos, siempre cobro 100% por adelantado o crédito documentario, si no, pues, hemos visto hasta en relaciones comerciales consolidadas, es habitual que se quede en pago. Para importaciones, envío de mercancía de calidad inferior a la acordada o no envío en absoluto, como pagues por adelantado y no te asegures de la calidad de la carga que te la envían, es muy posible que se produzca un fraude. Los productos más habituales, aunque no es una lista cerrada, pues, oro, aquí no hay oro en Kenia, o sea que ya todo lo que se ha ofrecido en Kenia, es probablemente un intento para el capo de cobre, lo mismo, anacardos, que sí hay mucho sobre todo en Tanzania y aguacates, son productos que se exportan mucho, pero bueno, pero hay que estar digamos en la carga. Y otro problema es lo que comentábamos, la gente que se elija con exclusividad para rejecer tu producto, si no tengas una objeción, nunca vas a poner a tener una gente en Kenia, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pues como se, como hemos dicho, cobre 100% por adelantado previo al envío y no enviar nunca documentos de embarque sin haber recibido el pago. Y bueno, pues aquí nada, eso para vuestra información, unas notas de cómo hacer negocios en Kenia, pues en inglés, por supuesto, son marcados muy presenciales y se aprecia mucho visitas con continuadas. Aunque ya tengáis un distribuidor, no dejéis de visitarle cada dos años o cada, vamos, un plazo razonable porque, bueno, funciona como era toda la vida. Es un, hay, bastante, se exige puntualidad a los españoles o a los extranjeros y aunque ellos a veces no sean puntuales, ¿no? Entonces, se recomienda siempre reconfirmar las cintas la víspera el mismo día que uno se dirige a la empresa y si no llega tarde puede disculparse, ¿no? Porque, bueno, porque no se valora bien. Y, bueno, pues como para los que no habéis estado por aquí, las redes de distribución están, están dominadas por kenianos de origen indio es un poco como los libaneses en África del Oeste que serían los índios. Entonces, cualquier experiencia de negociación o conocimiento del mercado del idioma es de gran ayuda para kenianos. Fundamental la seguridad como hemos dicho y la revisión de la mercancía si lo que uno quiere es importar. Y, pues nada más, recordar que hay una de las oficinas comerciales que cubrimos 190 metros de mercados a vuestra disposición y podemos prestar servicios gratuitos como consultas y estudios de mercado o guías de proveedores como abogados, consultores, etcétera o ya servicios personalizados. Pues estudios de mercado o personalizados, identificaciones de socios comerciales, agendas de reuniones, apoyos logísticos como hemos visto con los ciegos y demás. Lo que más hacemos aquí son identificaciones de socios y agendas de reuniones que es lo más efectivo. Y nada más. Muchas gracias y pues si tenéis alguna pregunta pues a ver, os la contestaremos ahora o por correo electrónico. Vamos a ver en el chat. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Creo que hemos dado un... pues que hemos cumplido con los objetivos del seminario que eran dar unas pinceladas generales sobre el país tanto a nivel macro como en sectores de oportunidad. Me quedo con que... con vuestra reflexión de que es un buen momento para posicionarse y con la idea que transmitís de prudencia. En estos tiempos que llevamos trabajando con el África subsahariana nos damos cuenta que se transmite cierta alegría en relación con estos países y falta un poco pues el ejercicio en el que habéis... bueno, que habéis hecho vosotros de pararnos y ver que estos mercados tienen muchísimas oportunidades pero son complicados, ¿no? Y para resolver esas complicaciones pues están instituciones como la Oficina Comercial de Enero. Y como bien decías abrimos el turno de preguntas. El chat lo tenemos aquí a la derecha. Hay alguna que es demasiado específica. Entonces, si os parece vamos a las generales en la medida de la posible. contestamos todas y las que no pues se pueden trasladar a través del correo electrónico que tenemos aquí en la presentación, ¿no? No me habéis oído. No, perdona, perdona Álvaro que eso no te he escuchado. Sí que digo con respecto al chat. Sí. Perdón, que tenemos... hay muchas preguntas en el chat, algunas de ellas quizás son demasiado específicas sobre productos o sectores. Pero bueno, vamos, hacemos un repaso y lo que no se pueda resolver ahora, si os parece, pues las empresas pueden dirigirse al correo de la Oficina Comercial y así lo solucionamos. ¿Sí? Vale, pues no sé si quieres que las vamos respondiendo aquí un poco las que veamos que tienen mejor de la hora. A ver, Carlos, Dr. Luke, hay presencia de maquinaria europea europea en el país, sí, y en España también, y en otros países de la adaptación como sobre todo en Kenia, hemos hecho para, vamos, para más de una empresa andaluza del sector y españolas. Téngan en cuenta que debido al nivel de desarrollo de la comunidad de África y del Este, los acciones son para nosotros, pero también para el resto de empresas europeas o mexicanas, ¿no? Sí, los clientes están acostumbrados a que todo sea caro aquí, digamos, porque no, eso es para todos excepto para África del Este que no hay fabricación de este tipo de productos, ¿no? Para acceder al mercado de aceite escano de manera directa a través de un agente intermediario aquí, pues para aceite de oliva, me imagino que es, pues vamos, hay seis o siete importadores, distribuidores que son los que ya conocen el producto, tienen los canales para vender en los mercados y es la vía habitual, ¿no? No sé, no sé, vamos, la gente de manera directa no lo veo yo, no sé si lo entiendo muy bien lo que... Venta a distribución. Venta a distribución, entonces tienes que identificar un distribuidor y vamos, que te pague antes de enviar la mercancía y luego te alentias tu contenedor. ¿Es un país seguro para viajar en el supuesto de hacer una visita comercial? Sí, relativamente, hay un país que hay inseguridad, digamos, pero bueno, aquí recibimos empresas constantemente, ¿no? Aquí tenemos la segunda vertiente que es nueva, que es el asunto COVID, ¿no? Que aparentemente aquí estamos teniendo según fuentes oficiales unos 100 casos diarios de COVID, casos, ¿no? Ha habido semanas de 300, quiero decir, semanas en los que cada día se representaban 300 casos, pero no estamos hablando ni con mucho de las cifras españolas, ¿no? Ni europeas, pues no vemos que haya, para moverse dentro del país y para llegar al país no hay grandes problemas de seguridad sanitaria, es un país ordenado, es obligatorio traer un PCR negativo desde el primer momento que se abrieron las fronteras en el mes de julio y tampoco vemos que haya, entre la gente que conocemos casos de COVID. Digamos que la incidencia de la percepción nuestra es que ha sido mucho menor a la que hay en Europa, ¿no? Pues, vamos, es una percepción. Y luego, en cuanto a seguridad ciudadana, pues hay un protocolo que hay que seguir de utilizar transporte conocido, no caminar. Sí, no caminar incluso por el día como precaución y vamos, con eso sí que se podría... Pero sí, sí, estamos... que un técnico acceder al mercado mediante un agente especializado de ISEX Extenda tiene un coste muy elevado, pues, pues no, nosotros lo que podemos hacer es hacer un listado de socios potenciales en base a nuestras y luego serían nosotros los que les tendría que convencer y ahorrar con ello, ¿no? Pero el coste del listado son 423 euros. O sea, es un coste... Vamos, que un hotel aquí sale casi 200 dólares la noche, o sea, el coste de... cualquier coste que implique venir aquí ya a nuestros servicios se quedan en un precio muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el mayor exportador de maquinario que Orecaqueña? Pues no lo sabemos ahora. Eso lo podemos mirar, pero de cabeza no nos lo sabemos. Te podemos contestar, Carlos, por correo electrónico si nos envías el correo. Sí, enviarnos, por favor, a la dirección que ves aquí en la diapositiva, que si no se nos puede olvidar. Sharifa, ¿Productos cárnicos procesados con certificación halal? Pues sí tiene, vamos, hay mercado, pero digamos que hay a lo mejor un 15% de musulmanes aquí en Kenia, ¿no? ¿Tanzania? ¿En... Sí, sí, quizá que... Sí, en Tanzania, sí, en Tanzania, vamos, ya es un 40% a lo mejor. Sobre todo la ciudad más grande que está en la cuesta y es igual el 80% musulmana, Dar es Alam, Zanzibar, demás, pueden tener... pueden tener... Sí, sí, vamos, y hay los somalíes que es una comunidad con bastante poder adquisitivo y demás. Sector del equipamiento deportivo, estadios con deportivos, pues... pues... Kenia ha intentado participar en la coja africana de fútbol, para ello ha contratado una empresa española para poner todos los sistemas de seguridad, de seguridad, de vigilancia, telecomunicaciones y demás en cuatro estados de línea y no les ha pagado. O sea que... pues... el sector sí que quiere desordenarse, pero pues el cliente que era el Ministerio de Deportes, que es el que se ocupa de estas cosas, pues no es un buen cliente. A lo mejor un cliente privado que sí que... que esté metido en eso o en... aquí hay muchos club, por ejemplo, aquí hay, como por la tradición inclusive, hay muchos clubs que tienen instalaciones deportivas y se podría mirar, se podría mirar. Pero el cliente público no lo podemos de... o sea, no lo podemos recomendar. Juan Alcalá nos dice si conocemos distribuidores locales de exilio de irrigación y sí, sí que conocemos. Si queréis escribirnos un correo te informamos de las condiciones de los servicios que os podemos prestar. El sector agrícola tiene importancia el desarrollo, el sector agrícola tiene importancia por el presente debido al importante peso que tiene en el PIB y al empleo más de la mitad de la gente que trabaja en el sector agrícola o en el sector primario para que el futuro de Madrid y por otro lado está uno de los cuatro grandes objetivos del gobierno de Kenia es conseguir la seguridad de abastecimiento alimentario y ello pasa por potenciar la intensidad de producción agrícola y modernización. nos dice Sebastián que hemos hablado el otro día con la Sebastián ¿se valoró la calidad europea o existen tipos de ayudas? ¿se valoró la calidad europea y no existen ayudas? ¿nos cuesta obtener crédito con organismos multilaterales? yo creo que a lo mejor podría ser una opción para vosotros si le dan riesgo a vuestro cliente si no sé si te he entendido muy bien pero como vamos a hablar estos días por la misión de Uganda que os estáis desplazando pues si te parece lo concretamos un poco por lo reo la moneda más usada para las transacciones es el dólar para Pablo le iría los servicios bancarios si son adecuados aquí esto es un hub financiero siempre se comenta que quien ya tiene un poco de suerte no tener recursos naturales y ha diversificado un poco turismo la educación es muy buena aquí también la gente habla muy buen inglés y pues eso pues todavía es para en Estados Unidos las universidades son buenas es un resultado en que hay un un sector financiero de bancos y agencias de seguros etc. muy importante son si hay bancos occidentales hay algunos vamos occidentales entendiendo los sudafricanos y británicos y americanos hay vamos hay tres tampoco hay muchos de Citibank de Barclays y y Stamby y algunos de sudafricanos lo que pasa es que es muy caro a veces para cartas de crédito y para como hay que usar vaticos responsables y para ese tipo de operaciones por eso lo recomendamos más y se acepta aquí el pago por adelantado del 100% vale nos dice Susana Merchel para exportar a Ruanda Bombasa o la de Salam pues cada vez se usa más para el Salam siempre traba casi todo por Bombasa pero yo creo que el 60% más entra por la de Salam y el 40% o sea que dependerá un poco de las condiciones que os den vuestro necesitario de coste y tiempos de entrega si el destino de la aplicación es Ruanda también son necesarios los certificados no pero son muy similares todos los países están muy armonizados en estos temas de tener cuenta es un mercado común entonces todos los requisitos técnicos de información son un cargo casi pero bueno digamos que hay la agencia rolandesa del medicamento la rolandesa la panzana la caniana y la certificación es para el mercado final ¿vale? a nivel turístico si lo vemos interesante invertir pues sí digamos que es una inmersión de riesgo en este país o en esta zona y por me parece que hemos hablado de algo en Zalcibar hace por correo electrónico ah no no era perdón lo de Masaymara bueno aquí el sector turístico hotelero como en todas partes hay turismo de ciudad que es turismo prácticamente todos los vuelos llegan a Nairobi de manera que todos los turistas pasan los que llegan en avión llegan a Nairobi pasan uno dos tres días ahora tendrán que hacer test PCR para tener que salir de modo que se aumentará en un día la estancia media ¿no? y a partir de aquí como centro de llegada pues hacen los viajes sea en avión sea por carretera a las zonas de safari o a la costa también hay aeropuerto internacional en la costa hay turismo centros turísticos desarrollados por empresas europeas Italia Bélgica por supuesto Gran Bretaña y Alemania y está es un sector que está por desarrollar el gobierno de Guinea tiene interés en que se continúe desarrollando y por dar una cifra pues el número de turistas que llegaron a Kenia teniendo en cuenta el turismo de congresos y el vacacional no llegaba o estaba muy por encima muy poco por encima de los dos millones de 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 efectivamente tiene dentro del PIB de Kenia el turismo puede representar alrededor del 8% del PIB si pues invertir si pero mucho cuidado con el socio local y todo lo que sea delegar e intentar que desde España que lo gestionen aquí y recibir no lo hiciste es peligroso es muy peligroso no vale le agradecemos mucho el comentario que me acuerdo que sí que hicimos hace cuatro años muchas gracias nos ha hablado del sector de telecomunicaciones dice José Luis Díaz ¿cómo están las despliegas de telefonía móvil o infraestructura wifi tanto de consumo como para el sector empresarial? aquí está muy muy desarrollado el sector de las telecomunicaciones lo hemos dicho bueno hemos pasado de puntilla pero Kenia es según algunos estudios el país africano con mayor penetración de internet más que Marruecos más que Sudáfrica más que Egipto más que Nigeria más que la la telefonía móvil pues también tenemos tiene unos 90 y tantos por ciento de personas tienen telefonía móvil en smartphones estamos en el cuarto y pico me suena y vamos o sea hay mucho nivel y hay mucha empresa local aquí también que presta servicios entonces sí que es factible prestarles algo desde España pero vamos que muchas veces nos sorprendemos que hay bastante capacidad local de hecho Kenia pues es es líder mundial de pago por móvil y es un poco el origen de pago aquí desde el año 2007 se puede pagar con el móvil que hablábamos que hablábamos de una cosa relativamente reciente en Europa aquí la operadora más grande es Safari.com que ha tenido alianza con Vodafone muchos años y un paquete vamos tenía bastante participación Vodafone en sus acciones y pues vamos es una empresa la empresa que más activa del país y y tiene un nivel técnico muy alto entonces pues tendríamos que ver un poco el perfil de nuestra empresa José Luis tenemos un estudio de mercado que se se terminó el año pasado sobre el sector TIC que nos le pasa un poco es relativamente sumero porque abarca varias varios subsectores pero lo podéis descargar gratuitamente de la de la página de ICEX escribís en Google ICEX estudios de mercado TIC Kenia y y no tenéis más que registraros o si estáis registrado o meter la la contraseña y lo descargáis Vale Susana nos pide que expliquemos un poco más la repetición del 20% simplemente a ver aquí es para servicios vale o sea son las facturaciones para servicios de consultoría ingeniería arquitectura prestados por no residentes en Kenia entonces el pagador keniano de una empresa o del gobierno que paga a un prestador de servicios que no es residente en Kenia está obligado a retener el 20% que es para la tienda keniana que es para digamos es para que recaude la tienda keniana de empresa de todos los servicios que siempre están en Kenia pero no por residentes entonces eso no hay la manera de evitarlo pues es constituir una sociedad que en Kenia una filial o subursal que pasarías a pagar el 5% pero hay otra serie de handicaps que normalmente no justifican establecer solo para una operación o un proyecto es mejor facturarles un poco más y hay que estudiar y cobrar esa hay que estudiar por operación investigar el numerito por operación Ritechiduro nos pregunta ¿qué posibilidades tienen los sistemas de fertilización y color y control climático? pues la verdad es que no estoy muy familiarizado con la fertilización me suena control climático dentro de envergaderos pero no sé si nos puedes aclarar un poco porque lo que hemos hecho bastante aquí es irrigación que ya te digo que está esta metación aquí hace 30 años y la gente le cuesta mucho vamos el y bueno pues hay proyectos también de bueno del gobierno de Kenia para favor hacer Smart Agricarcha y demás de esto pero la verdad que si hablas de irrigación tienen pocas ejemplares que ya te digo que tienen aquí oficinas no sé si has estado por África desde Dissengoff Nigeria o Dissengoff Ghana o Balton se llaman muchos países de África en Tanzania no van a Balton aquí se llama Almirán pero son los vamos son los de Metafim que llevan aquí 30 años más el ticket postventa y nos cuesta bastante vender equipos de delegaciones para nosotros ¿vale? Sí Las exportaciones son de aguacates Susana son de los dos tipos normalmente son de cajas cajas de 5 kilos o por ahí pero puede ser vamos son de todo tipo porque hay hay varias empresas muy profesionalizadas que vienen mucho a Europa y yo lo que he visto más son cajas como de pues yo creo que de 5 kilos pero también a lo menos Agricultura protegida no entiendo muy bien lo que es María Ángeles si no te importa aclarárnoslo o escribirnos en el correo sí vinos y licores vinos y licores sí con lo que hemos dicho pero bueno en estos países el consumo de alcohol carca es alto y pues sí que lo que es necesario es hacer un análisis previo que lo tendréis en la presentación se llama Pwac y etiquetado los requisitos los no podemos informar simplemente que esté etiquetado en inglés y sí vamos a intentar buscar la donde está el Pw-12 pero lo podéis vamos eso para cualquier producto ya te digo que por cada referencia te cuesta como unos 600 euros o sea que si mandas un contenedor solo de un vino o de un destilado son 600 euros pero si mandas 10 diferentes referencias pues son 6.000 entonces hay que tener un poco de cuidado con eso Eduardo nos pregunta sobre el sector aeronáutico si aquí hay bueno pues hay si hay dos aeropuertos luego en Tanzania y en Ruanda en Modoma y en Buguesera que están vamos para necesitar equipamiento ¿no? mantenimiento empresas de mantenimiento pues por supuesto hay dos aeropuertos aquí en Kenia en la región bastante es más ¿no? en Tanzania en Kilimanjaro Zanzibar Daris Alam etcétera y en Ruanda ya os digo que están haciendo una nueva y hombre pues pues si si quieres enviarnos un correo porque así vemos que viene la empresa y os apuntamos un poco más ¿vale? acotamos un poco mejor vale el madero y el madero es la agricultura protegida pues dice Pablo aquí le diría pues hay pocos hay pocos para el potencial que hay sobre todo para flor cortada y para agricultura y cada vez un poco más ¿no? también como en el caso de la habitación pues la presencia es importante y es un hombre es competencia ¿no? si sois competitivos en otros mercados aquí también aquí también podrían oportunidades control climático en el interior en el invernadero si esto no no lo sabemos esto no sabemos porque pues aquí son las empresas nuestras de flor cortada que nos hemos visitado que existen en el invernadero pues son las empresas muchas veces como de propiedades británicas o de holandeses que tienen los últimos sistemas de irrigación que son de israelí o de otro origen y pues ¿qué es esta en el ecuador es decir el ecuador cruza genia de manera que tenemos 12 horas de luz 12 horas de noche todo va a dar hay hay un par de épocas en el año en las que hay lluvias lluvias fuertes o resistentes o diarias pero la temperatura no varía mucho puede ser en el altiplano donde se hace motivo de 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 flores en invernadero puede ser 14 grados por la noche o 15 y de día puede ser de 26 no hay no hay un gran cambio de técnico a lo largo del año bueno es un sector en expansión y si hay oportunidades y asma por último ella también nos dice que equipamiento deportivo sí 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 hay muchas oportunidades en vamos están renovando muchos estadios y demás digamos que el problema un poco es eso pues la fiabilidad del cliente final entonces si nos escribís un correo te podemos a ver un poco a qué clase de equipamiento fabricáis vosotros y a ver si tenéis mercado y demás para la penetración en el sector deportivo una curiosidad que puede ser importante es que aquí se conoce la liga cuando uno dice que es español enseguida empiezan a saltar equipos de fútbol ¿no? entonces el posicionamiento quizá en el sector deportivo podría ser más sencillo de lo que parece Sí Vale, sí María Ángeles Rueda nos dice de agrotextiles pues se vende se vende algo se vende algo no no muchísimo pero bueno pues sí hemos hemos trabajado con varias empresas de agrotextiles de este tipo y de hecho estamos preparando ahora para Uganda que también es otro mercado que puede ser de interés pero pero vamos podías si querías mandarnos las partidas a los cenarios y darnos las otras importaciones pero no es un mercado muy grande porque vamos pues no hay mucho invernadero entonces tampoco hay mucho agrotextiles de esto de magia de antiexecto magia de sombra y todo esto Vale Arxur nos dice que se dedica en arquivos futuros y tiene experiencia como multilaterales y que no hay muchas licitaciones de su sector pues 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 no pues no hay muchas la verdad es que no hay muchas los hospitales aquí son más importantes los privados que los públicos con lo cual en licitaciones no lo vais a encontrar aquí pues si estoy haciendo nada nueva del hospital Kenyatta vamos a ver dos metros de aquí del hospital de referencia de Kenia un poco aquí también tenemos una el cliente tienen experiencias de impago también digamos vamos con empresas españolas o sea que el Ministerio de Salud de Keniano no es un buen cliente tampoco público no conocemos tanto a los de Tanzania o Banda o Banda y los demás países pero el de Kenia si os podemos adelantar que vamos que había una documentación para que el chocurí no habrá cobrado nunca os recomendamos para proyectos que os deis de alta en el servicio de alertas de ICEX y si ponéis los filtros país y sector pues os irán saliendo las alertas de licitaciones internacionales bueno y aquí nos dice Asma por último que son fabricantes de asientos para estallers pues la verdad que desconocemos un poco si hay mercado entonces si te parece vamos si tienes una partida de la barcelaria que sea un poco que no incluya todas las sillas sino que sea representativa a lo mejor que no podemos mirar si no tendría que ser de un servicio a lo mejor podemos podemos identificaros aquí a las personas que importan el equipamiento para instalaciones deportivas y preguntarles de dónde sacamos asiento pero la verdad que me supe por otra forma de saber que hay empresas de plástico locales hay fabricación de plástico hay varias pero podrían venir por todas la verdad que lo desconocemos ahora perfecto perfecto pues yo creo bueno nos hemos pasado diez minutillos de la hora prevista pero creo que ha merecido la pena porque bueno os agradezco a Julio Rasilla y Enrique Álvarez de la oficina comercial de España en Nairobi toda la sesión pero sobre todo que hayáis que hayáis respondido con tanto detalle a las buenas preguntas que nos han trasladado a través del chat que ha sido muy ilustrativo yo os iba a consultar por el programa Big Four dentro de la estrategia visión 2030 pero bueno habéis dado una pincelada respondiendo al chat con lo cual si os parece lo dejamos ahí daros las gracias dar las gracias a los participantes recordarles que Extenda tiene previsto organizar en colaboración con la oficina comercial por supuesto una misión a finales de mayo si no mal recuerdo eso nos alegraba que nos preguntaran por ahí si es seguro o no viajar al país porque pretendemos hacer la presencial salvo que nos indiquen lo contrario y que podemos a través de Extenda acceder a todos los servicios de ICEX de manera digamos prioritaria en virtud de un convenio que tenemos entre ambas partes y por mi parte agradecerles de nuevo la participación a todos y les emplazo para la próxima muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias Extenda gracias a Álvaro si quieres la presentación que te hicimos llegar podemos añadir una página del BigFo para que tú la puedas distribuir perfecto hacemos eso no me espero no envío la que tengo y cuando me la hagan llegar desde allí yo la recirculo entre los participantes perfectamente muchísimas gracias a todos bien muchas gracias buen día un saludo gracias 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 gracias